¡Aquí está! Si yo me perderé, con el ritmo yo me escaparé Si me dan la gana yo tomaré y en cada trago me olvidaré Todo lo malo que está pasando yo voy a vencer Me gusta gozar la vida toda la noche Disfrutar la fiesta toda la noche Move your body toda la noche We like to party toda la noche Algo va creciendo en mi pensamiento Cuando escucho el tambor se me lee el corazón y hago ritmo muy alto Esta noche yo me perderé, con el ritmo yo me escaparé Si me dan la gana yo tomaré y con cada soplo me olvidaré Todo lo malo que está pasando yo voy a vencer Me gusta gozar la vida toda la noche Disfrutar la fiesta toda la noche Move your body toda la noche We like to party toda la noche Me gusta gozar la vida toda la noche Disfrutar la fiesta toda la noche We like to party toda la noche We like to party toda la noche Move your body toda la noche We like to party toda la noche We like to party toda la noche Gracias.